A mi querida le voy a dedicar Una cumbia que la haga suspirar Una cumbia que la haga suspirar Baila, baila bien bonito Esta cumbia mi amorcito Y también mueve tus caderas Con ritmo muy suavecito Baila, baila bien bonito Esta cumbia mi amorcito Y también mueve tus caderas Con ritmo muy suavecito A mi querida le voy a dedicar A mi querida le voy a dedicar Una cumbia que la haga suspirar Porque con ella quisiera yo bailar Una cumbia que la haga suspirar Una cumbia que la haga suspirar Baila, baila, bien bonito Esta cumbia, mi amorcito Y también mueve tus caderas Con ritmo muy suavecito Baila, baila, bien bonito Esta cumbia, mi amorcito Y también mueve tus caderas Con ritmo muy suavecito Báilala, córala Mueve tu cinturita Báilala, córala Mueve tu cinturita Baila, baila, bien bonito Esta cumbia, mi amorcito Y también mueve tus caderas Con ritmo muy suavecito Baila, baila, bien bonito Esta cumbia, mi amorcito Y también mueve tus caderas Con ritmo muy suavecito Báilala, córala Mueve tu cinturita Báilala, córala Mueve tu cinturita Mueve tu cinturita Báilala, córala Mueve tu cinturita Báilala, córala